Un abrazo para todos nuestros amables oyentes este día. Dice el Señor, yo soy Abba, del hebreo Papito, Papito. Y dice la palabra del Señor en Marcos, capítulo 14, versículo 34. Está la angustia que me invade que me siento morir, les dijo Jesús a sus discípulos. Yendo un poco más allá se postró en tierra y empezó a orar de ser posible que no tuviera que pasar por aquella hora. Y decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Un momento de angustia, un momento terrible para Jesús, iba para la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Y a quien podía reír era su Padre amoroso. Tal vez estás en un momento de angustia, de desesperación. Pero hoy yo te invito para que confíes en tu Abba, en tu Papito. O tal vez no has dicho hace tiempos Papito o Papá. O no has tenido un Papá. Hoy yo te invito para que te acerques a Él como el Padre de amor. Para que puedas tener una relación profunda, íntima, con el Padre amoroso que te creó y te hizo con un propósito. En momentos de angustia, en momentos de alegría, en cualquier situación, puedas decir, Papito, tú eres mi ayudador. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, dice el Señor, que Él te recogerá. Y nos recuerda también el Señor, que no hemos recibido un Espíritu que nos escabice al miedo, sino el Espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar, Abba, Padre. Yo te invito hoy para que oremos a nuestro Papito lindo. Papito Dios, te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias por este día maravilloso, Señor. Gracias por amarnos, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y gracias, Señor, porque hoy podemos declarar que no somos huérfanos, sino que tú eres nuestro Padre precioso, nuestro Padre hermoso, nuestro Padre celestial. Y hoy podemos recurrir a ti y sentarnos en tus piernas y recibir tu abrazo. Y estar seguros y confiados que tú eres nuestro Papito y nos guardarás y nos librarás de todo mal. Amén. Un abrazo grande para todos. Un feliz martes.